En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación El Señor nos dará su palabra y su paz en la fiesta del pueblo de Dios En esa fiesta del pueblo de Dios es donde hoy estamos Y lo que mejor nos hace tener el corazón de fiesta es sacar todas las tristezas Que nuestras cositas que a veces tenemos también en el corazón Nos hacen perder la alegría Así que vamos a pedir perdón por todas las veces que no sabemos amar Vamos a cantar Renueva Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Dios que es nuestro Padre y nos conoce Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a hacer juntos esta oración Señor Jesús Estamos junto a ti Para escuchar tu palabra Y compartir tu amor Amén Y ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios Aquellos que se puedan sentar Pueden hacerlo Dios nos ama con un corazón totalmente apasionado Dejémonos atrapar por este amor Amén